¿Qué es la Jefatura de Gabinete de Ministros? La Jefatura de Gabinete de Ministros se puso en funcionamiento en julio de 1995 como consecuencia de la Reforma Constitucional del año 1994. En estos 25 años pasaron 15 jefes de gabinete. La Jefatura de Gabinete adquirió funciones y responsabilidades clave para coordinar la acción de gobierno. La evidencia sugiere que en estos primeros 25 años de funcionamiento la Jefatura de Gabinete tuvo un rol central en la Administración General del país pero un escaso desarrollo de sus capacidades de orientación estratégica vinculadas con la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. En paralelo fue adquiriendo funciones de implementación de políticas sectoriales y de gestión política en distintos periodos de gobierno. El 8 de julio de 2020, a 25 años de la puesta en marcha de la Jefatura reunimos a varios ex jefes de gabinete para realizar una conversación estratégica sobre lo que pasó y la agenda que queda a futuro en los próximos 25 años. Como ministro coordinador creé y presidí varios gabinetes interministeriales y comenzamos a desarrollar una tarea que era el desarrollo institucional de la Jefatura de Gabinete y la modernización del Estado en aquel momento. Es importante que la Jefatura de Gabinete de Ministros fortalezca sus capacidades de orientación estratégica estableciendo metas concretas que sean capaces de articular las prioridades de gobierno. Entrar por el lado de la planificación estratégica a mí me parece bien pero eso supone que haya acuerdos políticos previos para poder traducir esos acuerdos políticos en una gestión presupuestaria que es la que la Jefatura de Gabinete puede ayudar a coordinar. Tiene una mirada abarcativa de absolutamente toda la gestión y tiene un diálogo permanente con los actores sociales y tiene una cercanía con el presidente que le posibilita poder llevar adelante esas acciones. Sin ninguna duda, yo pensando hacia adelante incentivaría mucho este camino. Lo que ustedes señalan como coordinación estratégica ¿Y qué hace falta para hacer eso? Herramientas. Herramientas de monitoreo. Herramientas de capacidad de medir el impacto en las políticas públicas. De impacto. Para poder diseñar, presupuestar y llevar adelante un plan de gobierno hacen falta estas tareas. Ustedes me preguntan, ¿hacia dónde debería ir la Jefatura de Gabinete para seguir cumpliendo cada día más y mejor esta función central de coordinar los gabinetes presidenciales para ese lado? Que la política de largo plazo debe ser construida en un instrumento afuera del Poder Ejecutivo o a la par del Poder Ejecutivo, entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento que es el Consejo Económico Social que debe tener además un sistema de intervención de gobierno y oposición para definir plurianualmente lo que son programas de inversión pública lo que son políticas de medio y largo plazo y políticas de endeudamiento. La Jefatura de Gabinete de Ministros debe cumplir un rol muy importante no solamente en términos de planificación de las políticas públicas del sistema de monitoreo y evaluación de los mecanismos de comunicación con la ciudadanía de la articulación de las políticas públicas en un sistema federal de gobierno y obviamente de un sistema de rendición de cuentas ante el Congreso. Los próximos 25 años son también una oportunidad para fortalecer sus capacidades de planificación, coordinación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Esto permitiría lograr mejores resultados de desarrollo que favorezcan la equidad y la inclusión con políticas públicas de calidad.